Y que tal amigos como están? Estamos aquí en un nuevo video y bueno chicos el día de hoy les tengo información de la Liga MX con referencia a FIFA 2020 Yo sé que muchos ya se quieren despedir de FIFA 19 pero todavía se vienen grandes cosas, se viene el evento de los TOTS por parte de la Liga MX Estoy seguro que van a sacar sus TOTS así que todavía tómenselo con calma, si bien falta mucho tiempo para que salga FIFA 20 Pues obviamente cada vez va saliendo más información y en esta ocasión yo les tengo información de primera mano De que para FIFA 2020 la Liga MX contará con 19 equipos así que si quieres saber cuáles son no te despegues y quiero que por favor me dejes un hermoso like Pero chicos antes de continuar los quiero invitar nuevamente a SportsChamp Recuerden que es súper fácil registrarse e igualmente me gustaría saber cómo les fue a ustedes en esta jornada Por ejemplo a mí en mi Liga Fantástica pues no me fue muy bien, bueno estuve en el lugar 141 Solamente hice 62 puntos con estos jugadores que estamos viendo aquí Pero para la siguiente jornada ya tengo un nuevo plantel con el que siento que me puedo llevar ese premio que dan cada semana Así es un Amazon Alexa, recuerden que cada semana la persona que más puntos hace en su Liga Fantástica se le da uno de estos premios Y obviamente esta es la última jornada pero en la liguilla también se estará dando uno en los cuartos y uno más en semifinales y final Obviamente juntando semifinales y final En la quiniela de SportsChamp también te puedes ganar 500 pesos cada semana para Innova Sports Así que por último también los invito a mi quiniela de la Liga MX 50 suscriptores ya entraron a ella, en esta ganó Jera Martínez Así que un saludo hermano me gustaría que también ustedes unieran Aquí está el código para que puedan entrar a ella Recuerden en la descripción del video están los links de descarga Tanto para la App Store como para la Google Play Así que descarguenla, es completamente gratis Luchen por los premios y también entren a mi quiniela Así que bueno amigos ahora sí estamos de regreso con lo que todos quieren saber La Liga MX con 19 equipos para FIFA 19 Y esto porque tal vez muchos se estarán preguntando Tal vez muchos que no siguen la Liga pues no sepan Qué es lo que está pasando actualmente si todavía no termina el torneo Bueno pues de primera tenemos que decir que Veracruz es el equipo que descendió este año Pero como todos saben en la Liga MX existen estas magníficas posibilidades De que si tú pagas una cierta cantidad de dinero Pues tu equipo no le siguiente Cosa que Veracruz ya desde el momento en que descendieron Dejó un comunicado donde dice Si yo voy a pagar mi lugar para el siguiente año aquí en la Liga MX No es ninguna novedad que la Liga MX desea ampliar a 20 equipos la Liga Así que bueno dijeron no va a haber descensos por un tiempo Si los equipos obviamente pagan para no descender Y va a ascender un equipo por año obviamente También lo complicado por ejemplo el año pasado no sucedió esto Porque el equipo que tenía que ascender pues no cumplía con los requisitos del ascenso Para poder ascender a la primera división mexicana Así que como ya sabemos los equipos que se van a enfrentar en esta ocasión Son Atlético de San Luis y Dorados nuevamente en la gran final de la Liga de Ascenso Estos dos equipos cuentan con todo para ascender sin ningún problema Así que como Veracruz va a pagar su lugar para el siguiente año Bueno el siguiente torneo pues el equipo entre Atlético de San Luis Que ya tiene medio boleto y Dorados que tendría que ganarle pues la final de este semestre Y la final pues por el ascenso al Atlético de San Luis Así que pues por esto chicos es que la Liga MX se ampliaría a 19 equipos para el siguiente año Por lo cual la Liga MX tendrá 19 equipos en FIFA 2020 Algo sumamente histórico dentro de la saga de FIFA Que la Liga MX cuente con 19 equipos Entonces tal vez muchos se preguntarán Pero como van a ser las jornadas todo eso Bueno es muy sencillo realmente Pues nada más un equipo va descansando cada jornada Para que pues así todos los equipos lleguen a jugar sus 18 jornadas En la miniatura pues como muchos ya vieron Hay un tercer equipo en ella El cual es el Irapuato Tal vez muchos se estarán preguntando Pero ese equipo que como cuando donde bueno Pues últimamente se ha estado rumorando Esto no se los confirmo No es oficial como lo de los 19 equipos Sino que lo que va a pasar es que supuestamente Lobos Así es Lobos WAP Está buscando vender su franquicia Esto porque no les ha generado dinero Dentro de la primera división mexicana Recordemos que Lobos pues es un equipo que no tiene realmente muchos aficionados Tiene un equipo muy limitado Y pues un estadio muy chico Y de hecho creo que ni patrocinadores tienen No se les acercan mucho ese tipo de cosas a Lobos WAP Por el simple hecho de que pues es un equipo que como les digo No genera mucho interés dentro de la región Todos sabemos que en Puebla pues el equipo que manda Es sin duda alguna la franja Así que como les decía Supuestamente Lobos WAP está interesado en vender su franquicia Y uno de los que ya levantó la mano Fue el Irapuato Así es Ese equipo donde en su momento llegó a jugar Cuauhtémoc Blanco Estaría de regreso El siguiente año Y pues obviamente aparecería Dentro de FIFA 2020 Así que tendríamos dos nuevos equipos En dado caso de que Lobos si decida vender su franquicia Y otro tema que se maneja es que tal vez el Veracruz pues lo desafilien Y tenga que terminar vendiendo su franquicia Y también se tengan que mudar Son cosas que se han estado manejando dentro de nuestro fútbol mexicano Ya saben que este tipo de cosas pasan muy a menudo Así que bueno chicos pues esta es la información que tenemos Para FIFA 20 Con respecto a la Liga MX Yo creo que va a estar interesante Y bueno más que nada en este punto del video Me gustaría tocar un tema bastante interesante Los equipos que están en la gran final del ascenso Y que tienen derecho a ascender Si bien el equipo que lo tiene más fácil Es Atlético de San Luis Porque ganó la final pasada De hecho contra Dorados también Así que se viene la revancha O se viene el ascenso directo para el Atlético de San Luis Si bien todos sabemos que San Luis Pues bueno el Atlético de San Luis En su momento fue el San Luis Nada más que vendieron su franquicia al Tiburones Y después llegó el Atlético de Madrid a invertirle Y pues por eso es que ahora se llama Atlético de San Luis Este equipo Sin duda alguna A mi en lo personal con todo Y lo que genera pues la fiebre de Maradona A mi me gustaría que un equipo como el Atlético de San Luis Llegara a la primera división del fútbol mexicano ¿Por qué? En primera porque es un proyecto serio Vienen con jugadores Si bien actualmente no tan buenos Pues si se reforzarían De una manera bastante buena Se ha manejado que el Atlético de San Luis Se llegue a reforzar Con jugadores del Atlético de Madrid Obviamente no estamos hablando De que Griezmann estaría llegando a la Liga MX O no sé Un Godín Un Oblak Un Diego Costa No, no, no Descártenlos por completo Pero tal vez jugadores Que ya están por retirarse En su momento De hecho se habló de que el niño Torres Tal vez si hubiera llegado el Atlético de San Luis Desde antes al ascenso Pues hubiera podido llegar aquí a la Liga MX Fueron temas que se manejaron Algunos jugadores que ya estén cerca del retiro O jovencitos que estén cerca de foguearse Otra cosa que se maneja Es que el Atlético de San Luis Traería prospectos sudamericanos Para que los fogueen aquí en la Liga MX Y al final den el salto a Europa Pues directamente al Atlético de Madrid Entonces pues en capital En infraestructura En plantel El director técnico Atlético de San Luis Tiene todo amigos Para ser un equipo Que esté peleando títulos En un futuro No muy lejano En la primera división mexicana Obviamente lo primero que tiene que hacer Es ascender A pues A base de Dorado No le tienen que ganar la gran final La última vez que Que Atlético de San Luis Apareció Bueno que San Luis Porque Atlético de San Luis Pues recordemos que Supuestamente ya es un equipo nuevo Pero bla 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 La última vez que San Luis Apareció en FIFA Fue en FIFA 2013 Así es ya Hace varios años Que San Luis Estuvo en la saga de FIFA Y bueno Podría regresar Y sin duda alguna Ser un proyecto serio Dentro de la primera división mexicana No es como esos equipos Que van a ascender Y la van a tener difícil No pues Préstame 100 jugadores Esto y el otro Y bueno pues El siguiente equipo Pues como ya todos saben Es Dorados de Sinaloa Un equipo Que de hecho no estuvo Hace mucho Dentro de la saga de FIFA La última vez que estuvo Fue en FIFA 2006 Hace apenas 3 sagas Que estuvo Dorados Todos sabemos Ascendió y descendió Muy rápidamente Así que bueno Los Dorados de Diego Armando Maradona También son un proyecto serio Hay que decirlo También creo que es hermano De los Xolos de Tijuana Creo que son los mismos dueños O cosas así Es lo que llegué a leer En su momento Y bueno pues Todos sabemos Que los Xolos También son un equipo Que tienen capital Y que pues Normalmente Si bien Ya ganó un título En el poco tiempo Que ha estado en primera división Pues es un equipo Que normalmente Se refuerza bien Le mete capital A su plantel Y que normalmente Pues quiere estar Dentro de la fiesta grande Así que pues No tengo mucho que hablar De Dorados Realmente pues Siento que sea un equipo Que si bien le invertirían No sería tan protagonista Como lo podría llegar a ser El Atlético de San Luis De hecho En cuanto a valoraciones Pues como les digo Se reforzarían ambos equipos Sin duda alguna Y ya hay unos equipos Que de hecho Que están en ambos clubes Y que estuvieron dentro de FIFA Ya pasaron por FIFA En equipos anteriores Así que bueno Por favor Déjame tu opinión ¿Qué opinas de todo esto? La cabeza te está dando vueltas Siento que me expliqué De la mejor manera Compártenlo con tus amigos Por favor Pues para que todo esto Siga creciendo Cada vez un poco más Recuerden que estamos creando La comunidad De FIFA México Donde estamos participando El tío Pedro Donde está participando Vivanco 101 Y donde está participando Mozart Fútbol Y videojuegos Y obviamente Su servidor Escorcia MX Así que Aquí en la descripción Les dejo Las redes sociales Oficiales Para que se suscriban Les dejo Los canales De los demás Participantes Síganos en Twitter En Facebook E Instagram Así que Pues hay que hacer crecer Esta comunidad mexicana Para que Le pongan más atención Los de eSports A la Liga MX Obviamente Nos gustaría Tener más estadios Nos gustaría Tener más rostros Escaneados Si por algo Se empieza Nosotros queremos Ser Esos que demos El primer paso Así que por favor Deja tu like Comparte Y nos vemos Hasta la próxima Y nos vemos